¿Después de esto serán amigos? No, por supuesto que no. No, no. Yo no hago ronda con tlacuaches. Buenos días. Yo estoy el licenciado con el voto. Yo estoy el apoderado de Gáleca. ¿Tres? ¿Tres tu poder? ¿Tres tu poder? No, pero él me conoce. No, no puede hablar entonces. No puede hablar. Este abogado es un tracalero y un mentiroso igual que el otro. Y nos hizo una serie de tracaleadas. Una serie de tracaleadas. Y nos hiciste un cero igual que tu patrón. ¿Tres un cero? 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 La serie de tracalero y mentiroso. Ságuelo. El que no se presentó en la pelea. ¡Córralo! ¡Córralo! El payaso que no fue a la pelea El racalero mentiroso El que citó a Carlos en un parque Eres una rata Eres una rata Y tú crees que yo voy a ir con 50 motociclistas Y tu patrón ahí Eres una Ven, cabrón Aquí no vas a vivir Adame, tranquilo Adame, no Adame, tranquilo Adame Tú eres un señor Adame Adame Adame, tú eres un caballero Tú eres un señor, Adame No, Adame Tú eres un señor Una rata, señor No ¿Sí? ¿Para qué lo trajero? Aquí lo invito Gracias Gracias No, Adame, tú eres un señor No, Adame, tú eres un señor